experimenté la llamada al sacerdocio con 18 años pero no quería ser célibe creía que esas eran las malas noticias que venían con las buenas noticias pero mi capellán de universidad me un libro excelente que me abrió mucho los ojos de lo que es el celibato realmente era un libro sobre la teología del cuerpo de san juan pablo segundo presentó el celibato como una elección positiva en lugar de simplemente evadir algo y eso realmente transformó mi manera de verlo y se convirtió en algo que me atraía mucho me di cuenta de que es un regalo no es simplemente una disciplina negativa de la iglesia sino que realmente es un don espiritual que se da personalmente a algunas personas así que cambió completamente mi forma de entender y luego en mi tiempo de seminario otro aspecto del celibato que se clarificó mucho en mi mente fue ser padre que llamamos a los sacerdotes padre porque son padres no son padres biológicos sino espirituales y creo que para mí es el modo mejor de entender el celibato que el sacerdote dedica su vida a la iglesia para que pueda ser un auténtico padre para los fieles y así como un padre quiere que los hijos sean mejores que él que hagan las cosas mejor que él las hizo así también el papel de los sacerdotes el papel del sacerdote es ayudar a los demás a hacerse santos santos más grandes que él a través del cuidado y preocupación paternos está llamado a tratar a cada persona como si fuera su hijo único a tener verdaderamente ese corazón de padre para cada persona y el celibato es el don que permite esto el celibato sí que requiere sacrificio porque es maravilloso ser padre biológico es una vocación maravillosa en sí pero hay una gran bendición en ser padre espiritual mi comprensión del celibato también fue moldeada y ayudada por el testimonio de otros sacerdotes el ver cómo ellos se sacrificaban por las almas a ellos encomendadas yo creo que para ser buen padre como sacerdote para ser buen célibe como sacerdote tienes que empezar por ser un buen hermano un buen hermano con tus hermanos sacerdotes ahí es donde encuentras tu apoyo emocional que todos necesitamos y el afecto que todos necesitamos vemos esto también en la vida de jesús en su momento más oscuro en getsemaní tenía a sus mejores amigos con él pedro santiago y juan en sus momentos más felices en el monte tabor en su transfiguración tenía los mismos mejores amigos con él pedro santiago y juan así que creo que si intentamos vivir o entender el celibato sacerdotal en el aislamiento sin esta fraternidad sacerdotal entonces no tiene mucho sentido no funciona bien y el celibato sacerdotal también va de la mano de nuestra oración y pobreza si empezamos a recuperar a lo que hemos renunciado a través de un estilo de vida de soltero no funciona y el celibato nos impele a una vida profunda de oración una frase que he estado meditando recientemente es el título de la biografía de la hermana claire croquet sola con el solo y creo que es una guía maravillosa para nuestra oración que tengamos esa relación exclusiva de corazón a corazón con cristo solo con cristo solo y esto da sentido a nuestro celibato porque es a lo que nuestro corazón está llamado y donde encontramos nuestra plenitud y también nos puede ayudar a darnos cuenta de que en el cielo el matrimonio no existe como existe ahora que el célibe vive ahora lo que vamos a vivir todos en el cielo así que él no está o ella no está perdiendo nada últimamente sino si quieres saltando por así decir el símbolo del matrimonio claro que el matrimonio es una cosa real pero en definitiva es un símbolo del plan eterno de dios de la vida que todos viviremos en el cielo así que el célibe está llamado a dar testimonio de esta vida futura ahora con todas nuestras debilidades y problemas e imperfecciones pero aún así por la gracia de dios mostrar a las personas ahora lo que viviremos todos en el cielo y cuando una persona célibe mira a alguien casado la célibe ve el hermoso incondicional y rompible amor de dios por su pueblo que está simbolizado en el matrimonio y también está llamado a ver cómo estamos hechos para amar como padres como madres a través de nuestro celibato y